¡Suscríbete! 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 Dios los bendiga abundantemente, los fortalezca y los anime para que el deseo de Él, de Dios, de que no haya nada ni nadie que los separe, se haga una realidad en ustedes. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí se hizo. Yo declaro este matrimonio legítimo y perfecto ante la sociedad. Muchas felicidades, puedes besar a Dandu. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!